Hola Marcelo de TV, de BTV, ¿por qué no está Octavani? ¿Por qué no convocaste a Suárez? Bueno, Coates sí o Coates no. Para los próximos partidos de eliminatoria voy a nombrar a los convocados. Bielsa, sé que no es momento, pero va a convocar a Pelistri. Sobre las dudas de la convocatoria tenemos básicamente dos opciones para diagramar esta charla. Una es la convocatoria de la selección uruguaya de fútbol, que no la he compartido en conferencia de prensa, pero tengo la intención de compartirla con ustedes en este momento. No entiendo por qué hacer la conferencia sin mirarnos a los ojos los presentes. Lo que pasa digo que uno para contestar con argumentos sólidos debe concentrarse específicamente en su cabeza. El 9 y la 21 no se tocan, dice Fernando Butín. Bueno, Fernando, esas decisiones las tomará las personas correspondientes en su debido momento y es por eso que estajantemente debo decirte que en este momento no tengo elementos para responder esa pregunta. ¿Qué formación es su favorita? Dicen por acá. Yo generalmente mi posición favorita... ¿Qué formación es su favorita? Es la... no la podría describir, pero básicamente mi posición favorita es sentado en un café analizando fútbol. ¿Por qué no convocó al 9 y al 21? Dicen. Ustedes están tomando conclusiones apresuradas. La verdad es que tuve intenciones, sí, de hablar con Luis Suárez, pero justo me quedé sin saldo en el celular y me atendió la contestadora. Y bueno, a partir de ahí vino mucho trabajo. Bielsa cree poder llevarnos por lo menos a cuartos de la Copa América. Yo creo que Uruguay tiene el poder de ilusionarse y creo que Uruguay puede convertirse sin lugar a dudas en una potencia tanto futbolística como mundial. Si les parece y si están todos de acuerdo, todos de acuerdo, quise decir, compartiré la lista de convocados de la selección uruguaya de fútbol para los próximos partidos de eliminatoria a disputarse el Montevideo contra el seleccionado de Chile y posteriormente contra el seleccionado de Ecuador. Yo humildemente en este espacio de Twitch voy a nombrar a los convocados. Arqueros, Sebastián Viera, Juan Castillo y Agustín Orión, que no es uruguayo, pero es un gran amigo y se puso a la orden. En defensas citaremos en primer lugar a Alexis Rolín, Darío Rodríguez, que tengo entendido que es director típico de Peñarol, pero estoy seguro que bien físicamente está. Maximiliano Perk y Aníbal Cardoso, que no es jugador de fútbol, pero es un utilero en la off, que tiene muy buena técnica y tengo mucha confianza en él. Los mediocampistas, Federico Valverde no va a estar, Federico Valverde no va a estar. Los que sí van a estar son el Torito Rodríguez, Cristóforo, Manuel Uriarte, no Ugarte, decidimos por Uriarte y no convocar a Ugarte. Uriarte es un canterano de rentistas muy bueno. Y los delanteros para esta selección y esta convocatoria son Cristian Estuani, tanto que querían a Cavani, bueno, les traje uno que suene parecido y traje a Estuani, Danilo Cócaro y el Chino Navarro. Esos son los convocados para la selección uruguaya de fútbol, el resto de la lista me la guardaré para mí. Fue a qué robo, señor Bielsa, no convocó a Maturro. Estuvimos en conversación con Maturro, pero luego de verlo en TikTok, como arma el mate, decidimos no convocarlo realmente. Bielsa, usted perdió el reto de septiembre, ahora entendí. Ahora entendí a qué se refiere con el reto de septiembre. Quiero que usted sepa que yo hace muchos años que vengo ganando. Bueno, si estás a Maxi Gómez y no a Suárez, bueno. Lógicamente la decisión tiene varias aristas que sería muy difícil de transmitirlas en el stream, pero básicamente mi decisión concuerda perfectamente con lo que se me canta el quinto f***o de las terribles. Bielsa, ¿qué pasa con la lesión del halcón? El halcón está lesionado, me estoy enterando en este momento, me lo estoy cenando. Coates sí o Coates no. Bueno, lógicamente hay que estar a las alturas de las circunstancias para poder hablar. Es un jugador de una trayectoria enorme que lógicamente tiene un pasado y un presente muy alto en la selección uruguaya. Y hay que respetarlo a rajatabla con la palabra en el cielo. Hola Marcelo de TV, de BTV, ¿por qué no está Cavani? Bueno, lógicamente Cavani está expulsado y próximamente evaluaremos si convocable o no. Es un jugador convocable. ¿Por qué no convocaste a Suárez? Bueno, a Luis Suárez no se lo convocó porque básicamente yo no tenía ganas de convocarlo. Me parecía que no había que convocarlo. Como le dije anteriormente, yo no voy a dar explicaciones de por qué cito a quien cito. Incluso mi señora en casa me preguntó por qué no cito a este a Suárez. Yo no le contesté. Es cierto, Marcelo, que le ganasen un picado a Suárez. Bueno, lógicamente yo estoy lejos, naturalmente, de la excelencia física. ¿Qué pasó con el interviniente? El intervin... el intervin... el inconveniente, me querrás decir. El interviniente es una palabra que no existe dentro del idioma español. El inconveniente con el periodista no pasó a mayores. Simplemente afuera del estadio nos dirigimos unas cordiales palabras y simplemente nos cagamos a trompadas. Marcelo, Juan Weich, de Voces, las Voces del Fútbol, hoy da la lista de futbolistas como Canso, la lista de los trabajadores para Voces. Lógicamente, primero dimos la lista de los trabajadores, que ya aprovecho para saludarlos. Anita, la que cose las medias. Adrián, el que las plancha. Roberto, el que cuelga los banderines. El de Oasis, el del carrito. El de la cantina, Adolfo. Yo cuando llegué al complejo celeste, lo primero que pedí, yo dije, a mí no me importa cómo está el estado de la cancha. Yo lo que necesito es que me cosan las medias. Hola, loco, ¿cómo estás? ¿Por qué no citaste a Marcelo? ¿Qué Marcelo? Hola, Marcelo. Soy Luis, el que coloca las botellas de Power. Ahí estás equivocado porque ahora estamos con Gatorade. Me despediste por poner una botella de agua. Págame el despido. Sinceramente, yo soy una persona muy estricta. Y vamos a ser sinceros, usted ponía las botellas desprolijas. ¿Qué quiere que yo le diga? Ponía la botella torcida del Powerade. No se veía la marca. ¿Qué quiere que le diga? Marcelo, ¿por qué no convocó al Sarasa? Yo estuve en comunicación con el Sarasa. Hicimos un zoom de dos horas con el Sarasa del Sabor. Estuve explicando la técnica, la táctica. Él me miraba así. Pero bueno, tuvimos una conversación muy amena donde yo le planteé que me gustaría que sea el 9 de la selección uruguaya. Y él me contestó, el 9 de la selección uruguaya. Marcelo, acá al cantinero del horario de la mañana. Te comento que por temas económicos el azúcar del café dejará de ser de Bellomio. Y pasarás de Sucralight. Bueno, lógicamente que... Lamento ser yo y quien se lo diga. Pero usted está a partir de mañana hasta afuera del complejo celeste. Profe Marcelo, una consulta. La chocolatada va con o sin azúcar. Bueno, la chocolatada... Hay dos teorías, casualmente. Aristóteles hablaba que la chocolatada debería prepararse con el eglicir de los griegos. Que en ese momento refería a la famosa sangre del dragón. Que en realidad no era otra cosa que el agua del río. Es decir que el cacao lo condimentaban, digamos, o lo mezclaban con el agua del río. Y esa era la chocolatada. Cuando apareció el imperio romano, Julio César descubrió una planta magnífica que era la caña de azúcar. Y a partir de ese momento, en un choque, en una guerra, donde uno de los romanos llevaba la caña de azúcar y uno de los griegos llevaba la chocolatada, se formó la chocolatada con azúcar. Muchachos, yo me despido. Muchas gracias por ver hasta aquí y los dejo con otro jugador. Sacame esta cosa de mierda. Vamos a bailar, loco. Vamos a bailar. ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Me abandonaste con mentiras. Que inventaron de mí. Se la quería dedicar a Bielsa. Eso. Bueno, buenas noches acá. Bueno, obviamente, Lucho Suárez saluda a todos. El número 9 más respeto. Acá llegamos. Lucho, tomaste caipirinha en el gremio. Hace días que vengo tomando caipirinha. Y lo enojado que estoy. Estoy enojado, estoy enojado. Se me desvolcó todo el agua de mierda al Bielsa y dejó todo sucio. ¿Y el Mundial se gana o la Copa América? Y se gana todo, papá. Si tuvieran a Lucho en la cancha. Pero ahora que no tienen a Lucho, no sé si lo van a ganar. No sé si lo van a ganar. Hola Lucho, acá Ramiro de Canal 12. ¿Sigue creyendo que estuvo bien al morder a Marcelo Bielsa a pesar de su edad? Sigo diciendo que estuve bien. Y simplemente le mordí un cacho de codo. ¿Y qué le hace un cacho menos de codo? Nada. Todo el mundo puede vivir sin un cacho menos de codo. Entonces que no agullo. Luchito, ¿hablaste con Cavani? ¿Qué opina? Este, me dijo... Bueno, pará. Hablé con Cavani. Este, me... Pará, Eddy. Que te tengo que dar el pie. Bueno, Lucho, pero... Nada. Tengo ganas de hablar. Bueno, pará que te presento. Hablé con el Eddy. Le dije... Eddy, ¿qué pasa que no estamos citados? Y me contestó... Bueno, la verdad que... No, Leo. Te digo que quiero hablar con el Eddy. Bueno, Lucho, pero yo también quiero participar. Pará, Leo. Dejame hablar con el Eddy. Gracias a Dios no se peleen. Este, bueno. Gracias a Dios es una cagada, Lucho. ¿Qué vamos a hacer? Este, pero así es Don Bielsa. Don Marcelo es... Es increíble. Bueno, y ahí estuvimos hablando rato con el Eddy. Hasta limamos incluso diferencias. Porque ustedes saben que con el Eddy... Si bien somos dos leyendas de la Selección Uruguayá... No, no. Está difícil, ¿no? Luchito... ¿Qué está haciendo? ¿La rabia? ¿La rubia? ¿La rabia? ¿La rubia? ¿Mi mujer? ¿Eso me estás preguntando? Tené cuidado con lo que decís, Wachow, ¿eh? Mirá que Luchito se enoja. Mirá que Luchito se enoja. ¿Qué opina Darwin de tu no convocación? Bueno, el Darwin que me pidió el 9. Sí, sí, le dije... Lucho, si tú no estás convocado, yo con todo respeto quería pedirte la camiseta número 9. Y ahí yo le contesté... Bueno, Darwin, la verdad que un poco me está pateando en el piso, Darwin. Y bueno, y ahí le dije... Sí, se mezclaban. Sí, sí, agárrala, agárrala, le dije. Es que bajan. Para de lleno. Me extrañan, ¿eh? Me extrañan. Me extrañan, ¿eh? Me extrañan, ¿eh? Me extrañan, ¿eh?